Casi un año después de la muerte del rapero, cantante y productor Mac Miller, su familia compartió una emotiva carta en la que se anunció su último álbum oficial y el que le daría un cierre a su larga trayectoria. En este video les daré un análisis canción por canción para adentrarnos a por qué Circles fue, en muchos sentidos, la mejor despedida que cualquier fan de Mac Miller pudo pedir. Esto es Entendiendo Circles. Ahora, lo que escuchas no es una canción de rapa en las calles. Me, la garganta y mi esposa, me voy a mover sus pies. Malcolm James McCormick nunca fue un rapero común. Él no vivió en situación de pobreza ni habló sobre la vida en las calles. Si hablas de un artista de hip hop, no te imaginas a un niño blanco y judío de Pittsburgh. Por esto mismo, es que Mac siempre resaltó como una voz única y creativa dentro de un mundo tan ajeno a la imagen que mantenía. Se podría decir que uno de sus más grandes fuertes fue no tener miedo de ser el mismo en una comunidad tan difícil de complacer como la esla del hip hop. Desde los 6 años, él ya comenzaba a tocar varios instrumentos y a escribir sus propias canciones. Y fue el amor por la música lo que lo condujo específicamente al mundo del rap. Y a los 14 años, estrenó su primer mixtape llevando el nombre Easy Mac. A partir de ahí y después de un par de proyectos más, Mac estrenó su cuarto mixtape, Kids. Con el que consiguió una masiva popularidad en YouTube, logrando también aparecer en la portada de la Freshman Class de 2011, junto a Mick Mill y el mismísimo Kendrick Lamar. Pero para poder entender Circles, tenemos que saltar hasta 2018 para el estreno de su quinto álbum de estudios, Swimming. Swimming significó un intenso cambio en la personalidad de Mac. En él, la música se volvió más melancólica y cantaba más de lo que rapeaba. Hablaba también de su estado mental sin ningún filtro, exponiendo la tristeza que sentía al momento en un espectáculo musical que tocó el corazón de muchos fans, convirtiéndolo en tal vez el proyecto más querido del rapero. En la portada, podemos ver a Mac con las plantas de los pies llenas de tierra. Y gracias a esto, se puede deducir que trata de representar el camino que ha recorrido para llegar hasta este punto en su vida, arrastrando su pasado y demostrando un aire de cansancio que se puede escuchar en cada una de las canciones. Este disco ya tiene un video en el canal y les recomiendo mucho irlo a ver antes de este. Pues, primero que nada, Circles es una continuación de Swimming y es necesario entender el estado mental en el que se encontraba Mac en este momento. El 7 de septiembre de 2018, tan solo un mes después del estreno de Swimming, Malcom perdió la vida después de una sobredosis accidental a los 26 años. Cuando murió, Mac se encontraba trabajando en su nuevo álbum, uno que funcionaría como continuación de su anterior proyecto y que sería parte del conjunto llamado Swimming in Circles o Nadando en Círculos. La producción estuvo a cargo de John Bryan y él fue quien también se encargó de completar el disco tras la partida de Mac. Circles es un disco muy diferente a lo que Miller había hecho antes y esto lo podemos notar desde el principio. Encapsulado en la melancolía, incluye letras que reflexionan sobre su estado mental en los últimos días de su vida. Y por eso creo que Circles es todo lo que un disco póstumo debería de ser y más. Realmente es un proyecto completo que representa a la perfección la visión de un artista en un momento en el que poco a poco se sentía más ajeno a este mundo. John Bryan hizo un excelente trabajo cuidando cada detalle para que el disco se sintiera terminado y sin duda consiguió que fuera la despedida perfecta para un artista tan querido como Mac Miller. El álbum comienza con Circles, canción que nos introduce al tono tan sombrío pero a la vez lleno de esperanza que tiene el disco completo. La canción introductoria es lenta e íntima y la primera frase nos hace pensar que tal vez Mac supo lo que estaba por venir. Malcolm describe a un círculo como un ciclo interminable entre la sobriedad y la intoxicación y él se encuentra en medio sin saber a dónde ir ni cómo salir de ahí. La culpa no es de nadie más. Este ciclo lo encontró por su cuenta cuando era más joven y por más que trate de avanzar termina en el punto exacto donde comenzó. Mac no rapea en ningún momento, simplemente habla directamente contigo como si se tratara una conversación en donde hay mucha confianza. Él acepta que todos tenemos nuestros propios vicios y solo está compartiendo los suyos sin esperar un consejo. Al contrario, nos pide que no sintamos lástima por él y nos explica que todo va a salir bien al final. Su muerte realmente le da un significado muy diferente a la letra que en algún momento pudo haber parecido esperanzadora. Habla como alguien que ha tocado fondo muchas veces pero que por fin está empezando a sentirse bien. Aunque inevitablemente el tiempo continúa y esos círculos se van a seguir repitiendo una y otra vez. Complicated levanta el ánimo con un alegre beat saturado de sintetizadores. Esta fue una de las pocas canciones que ya estaban casi terminadas antes de que John Bryan tomara las riendas pero aún así se siente que perfectamente queda dentro de la atmósfera de este álbum. Mac se pregunta por qué la vida siempre parece tan complicada para los demás y especialmente por qué debe de preocuparse tanto por el futuro cuando a él lo único que le importa realmente es despertar cada día. En varias canciones Mac ha mencionado sentirse mucho más viejo de lo que es pero ese espíritu juvenil siempre se ha mantenido y esperaba que así fuera por mucho tiempo después. Sabiendo que Malcolm ya no está aquí es bueno saber que él siempre trató de vivir cada día como si fuera su último. Blue World es de lejos la canción más divertida de Circles y comienza con un sample típico de un cuarteto de barbería para luego soltar un fantástico beat que levanta mucho el ánimo. Mac se refiere a este como un mundo loco que casi le hace perder la cordura pero su música termina siendo lo que lo mantiene en pie. No escribe canciones para quedar bien con los demás simplemente lo hace por el amor a su arte y como una forma de encontrarse a sí mismo. Sabe que en su vida siempre hay una energía negativa acechándolo pero Blue World es todo lo contrario y por eso utiliza esta canción para esquivar las malas vibras y no dejar que le arruinen su felicidad. Todo ya estaba empezando a salir bien para él entonces ¿para qué cambiarlo? Lo mejor que puede hacer es reconocer los buenos momentos que ha vivido y recordarlos con mucho amor sin dejar que la fama se le suba a la cabeza. En Blue World Max suena victorioso y tranquilo a pesar de los pensamientos que lo atormentaban. Al final es una forma más de decirnos que no hagamos lo que la gente espera de nosotros lo importante es perseguir lo que nos haga feliz y eventualmente lo vamos a poder alcanzar. El primer single de Circles fue Good News probablemente la canción más elegante que escribió en toda su carrera y no tengo palabras para explicar cómo se sintió escucharla por primera vez un año después de su muerte. Es simplemente desgarradora y creo que es la ventana más auténtica a la mente de Malcolm en muchos aspectos. Él se siente atrapado en sus propios pensamientos y la voz en su cabeza es quien le hace compañía. Pasa todo el tiempo soñando de día o tratando de despejar su mente para no caer en depresión y cree que después de sentirse tanto tiempo así es momento ya de despertar y enfrentar los problemas de frente. Siempre ha tratado de vivir la vida al límite ignorando todos los problemas pero en Good News se encuentra agobiado y no sabe qué es lo que debe hacer para por fin despejarse y encontrar la paz por fin. Una y otra vez se ha disculpado por sus acciones pero este arrepentimiento no significa nada y ahora está atrapado en algo de lo que no sabe si podrá salir. Mac es conocido por siempre mostrar su actitud despreocupada pero cuando se trata de abrir sus sentimientos la gente se incomoda y prefieren alejarse de él. En la segunda estrofa genuinamente se escucha agotado por tener que esconder todos sus sentimientos a tal punto que a veces termina creyendo su propia mentira que todo está bien. La verdad es que Mac está deprimido y se la pasa encerrado fumando todo el día. Sus relaciones no han funcionado y sus amigos no lo apoyan cuando más los necesita. Ha pasado tanto tiempo así que cree que ya no hablan de él y ese es el problema de mantener la puerta cerrada sin hablar con nadie. Al final habla de lo liberador que sería saber si todo es mejor del otro lado y tal vez no lo dice con intención religiosa sino se refiere a que cree que ya cumplió con su propósito en la vida y todo esto suma al accidental presagio de su muerte lo que hace a esta canción todavía más triste. Parece que la idea de morir no le daba miedo pero no quiere decir que se está rindiendo genuinamente tiene ganas de seguir adelante y mantuvo ese optimismo hasta el final. En I Can See Mac habla sobre un misterioso hombre en la luna que pone espejos alrededor de él para que pueda reflexionar sobre sí mismo. Y aunque esto le permite soñar y pensar en grande también está su drogadicción que termina alejándolo más de esas metas. Mac necesitaba que alguien lo salvara y después de terminar con Ariana Grande está más solo que nunca. Ya está tan lejos de su realidad que ve a su propia vida como un sueño y necesita una persona que lo demuestre que está equivocado y que en realidad hay mucho que vale la pena experimentar. Ver la vida como una fantasía es muy bueno hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya estás hasta abajo y probablemente no puedas salir. Dios no espera a nadie y Mac cree que ya está listo para por fin hacer un cambio que le permita encontrar el equilibrio que le deje salir de su depresión. Everybody es una especie de cover de Everybody's Gonna Live de Arthur Lee. Aquí, Mac no trata de reinventar esa canción. Eso no tendría ningún caso. Se trata más de un desglose de lo que significa la original y le trata de dar un nuevo significado relacionado con el tema de Circus. Si hay una verdad absoluta es que todos vamos a morir algún día y por eso cree que es muy importante vivir la vida al máximo y aprovechar cada minuto de ella antes de que lo inevitable ocurra. Everybody's gonna try to have a good, good time. Malcolm encuentra la belleza en esas ganas de ser feliz cuando ve a un hombre ciego tocando la armónica en la calle. Alguien que ni siquiera puede amarrar sus zapatos pero toca el blues con tanta alegría que le demuestra exactamente lo que necesita saber. Por otro lado tampoco hay que tenerle miedo a la muerte. Siempre que tus seres queridos te recuerden nunca vas a ir a ningún lado. Es una versión mucho más contemplativa de la canción de Arthur Lee pero justamente eso es lo que la hace tan poderosa. Woods habla sobre el final de una relación que parece estar tan rota que no hay ninguna forma de repararla. Esto a Mac no lo destroza como esperaría pero es en gran parte gracias a lo desconectado que está de sus propias emociones. Como todas las novias que ha tenido antes simplemente se han convertido en recuerdos que se van desvaneciendo conforme pasa el tiempo y ese será el caso de la relación de la que habla en esta canción. Sin embargo Mac está en su camino en busca de paz y admite que aunque pueda sonar frío normalmente la presencia de su ex novia le da una tranquilidad que no puede encontrar de ninguna otra manera. Al punto de admitir que ella fue la que evitó que cayera a su punto más bajo y también una de las razones más importantes para decidir seguir adelante. Ella no sabe qué hacer si perdonar y seguir donde está siendo dañada o encontrar un nuevo rumbo lejos de Malcom. Aún así Mac sabe que las cosas no pueden ser peor y estas ganas tan grandes de mejorar vienen con el esfuerzo que promete poner para superar estos obstáculos con su pareja. Cuando tocas fondo el único camino posible es hacia arriba. Hand Me Downs es mi canción favorita de Mac Miller y se puede ver como una continuación directa a Woods. Parece que ella fue la que tomó la decisión de terminar la relación y aunque por supuesto que lo entristece también siente un profundo agradecimiento porque ella fue la que lo apoyó en todo momento. Malcom reflexiona sobre los círculos que representan su vida. Construye algo y después lo rompe para volver a construir algo mejor eventualmente. Esta idea encapsula la perfección y el significado de este álbum en general y para Hand Me Downs se encuentra en el momento exacto en el que debe volver a levantar algo nuevo. Él sabe que la decisión correcta fue terminar la relación porque le estaba haciendo mucho daño a ella y no quería que se terminara acostumbrando a lo tóxico que Mac podía llegar a ser. Solamente el recuerdo de la persona que ama es suficiente para saber que debe cuidar su propio cuerpo y su mente y transmitir esa positividad a sus hijos más adelante si es que llega a tenerla. Ella tal vez ya no está en su vida pero eso no va a detener su progreso y promete que va a estar mejor que nunca cuando inevitablemente se vuelvan a encontrar en el futuro. Liderada por un suave rasgueo de guitarra acústica Mac decide hacerse responsable por el daño que ha hecho a otras personas y especialmente por el que se ha hecho a él mismo con sus adicciones. Ahora que está tratando de mejorar busca apoyar a cualquiera que haya compartido alguna vez el mismo estado mental que él. Aprovecha que por fin después de mucho tiempo siente paz y está orgulloso de que haya logrado salir del bache tan grande en el que se había metido. That's on me es un vistazo a la cabeza de Mackie Miller en sus últimos días cuando más trataba de consolar a las personas cercanas a él mientras luchaba su propia batalla por su salud mental. Hans podría ser la única canción tradicional de rap en todo el álbum. Aquí habla sobre tener malos sueños que se pueden traducir como ansiedad pues se está preocupando demasiado por cosas que ni siquiera sabe si van a llegar a pasar. Él se habla a sí mismo en segunda persona y se dice que no hay ninguna razón para estar tan deprimido. Por toda la carrera tan exitosa que ha cultivado tiene la oportunidad de hacer lo que quiera con su vida pero se culpa a sí mismo por tener que soportar cargas tan pesadas que ni siquiera le corresponde. Piensa que por su vida como celebridad muchos lo perciben diferente pero él es un ser humano como todos los demás y le encantaría que lo trataran como tal. Al mismo tiempo ni siquiera ve razón para sentirse así. Se imagina cosas que tal vez no sean verdad y vive su vida llena de arrepentimiento. Lo único que busca es poner sus manos sobre el volante y por fin controlar su vida antes de que la depresión lo haga por él. Surf es otra de las canciones que pegan mucho más fuerte sabiendo lo que pasó. Mac ve su propia vida desde afuera y vuelve a hablar de una mujer que nunca sabemos quién es. Le pregunta dónde va y quiere acompañarla para disfrutar con la persona que ama de todo lo que el mundo tiene por ofrecer. Él sabe que todo estará bien al final y aunque lo que describe en la canción es solo una fantasía tiene la esperanza de que eventualmente todas las preguntas que se tiene se van a resolver ver y solo así encontrará el significado que tanto ha buscado por años. Mientras va creciendo y perdiendo esa juventud que tanto adora pero con ella a su lado crecer es solo una aventura más y no puede esperar a vivirla. Lo bonito de este viaje que está emprendiendo no es el destino como tal es el presente y está emocionado por llevarlo lento y disfrutar de cada momento que pase con su pareja. Es difícil para Mac conectar con otras personas tanto que se siente más solo que nunca cuando está en medio de una multitud. Sin embargo sabe con toda seguridad que allá afuera hay alguien que lo entiende y con quien puede sentirse como en casa. Lo más importante es seguir avanzando antes de que todo desaparezca pues por primera vez se siente seguro de que la felicidad ya está por llegar y queda en él trabajar para encontrarla. El álbum termina con Once a Day en donde se nos revela que probablemente la persona de la que hablaba con tanto amor durante todos los círculos en realidad era él mismo. Mac se encuentra en una batalla constante contra su voz interior y es todavía más difícil sabiendo que no hay forma de separarnos de nuestros propios pensamientos. Ni siquiera encuentra las palabras para explicar lo que está pasando en su cabeza. Algo tan fuerte y recurrente que lo está volviendo loco y la única forma de escapar de su depresión es fumando para olvidar aunque sea solo por unos minutos. El problema es que esto le está afectando más de lo que le ayuda. Se escucha desesperado y solo quiere llevar las cosas tranquilamente pero le da miedo saber que en cualquier momento su vida podría terminar y la puerta hacia la felicidad así se cerraría por siempre. Nos aconseja que si estamos pasando por algo lo mejor que podemos hacer es no guardarlo y hablar con un psicólogo o con las personas que más amas. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte y se arrepiente de no haber pedido apoyo antes. Termina Circles aceptando que no sabe si algún día va a mejorar pero promete que seguirá luchando cada día y tal vez solo así encuentre lo que siempre ha buscado. Poco después del estreno del disco la familia de Malcolm lanzó una versión deluxe con dos canciones más que cierran la carrera de Mac con un tono tan desgarrador como lleno de esperanza. Wright es la primera y fácilmente una de las mejores de todo el proyecto. Aquí le habla directamente a la misma mujer de la que habló en el álbum y se escucha más que arrepentido por haber permitido que su dolor los distanciara tanto. Él la extraña mucho y no deja de pensar en ella cada segundo de cada día. Tal vez emocionalmente Malcolm no está listo para tener una relación pues eso solo provocaría que su depresión se contagiará en la otra persona. Pero mientras poco a poco va sintiéndose mejor también cree que se acerca el momento correcto para que puedan estar juntos otra vez. Muy adentro Mac sabe que ella no quiere abandonarlo y le promete que a partir de ese tiempo que se tomaron lejos del otro el amor que se tienen será más fuerte que nunca y que todo va a salir bien. Él añora cada momento que pasa con ella y admite que se ha comportado muy inmaduro pero le dice que lo mire ahora que ha crecido porque ya se podrá dar cuenta de que es una persona diferente y la relación por fin tendrá el potencial de florecer. De algún modo Flooring es la canción final en la vida de Mac y las letras acompañan esta idea a la perfección. El track habla sobre flotar y alcanzar un lugar tan hermoso que nunca querrá salir de ahí obviamente haciendo referencia al cielo. En la idea que tiene sobre otra vida se siente tan libre y feliz que todo el miedo a morir se desvanece por completo y acepta que eso terminará pasando tarde o temprano. Es un final melancólico en todo el sentido de la palabra y es muy evidente que Mac tenía al menos una idea de lo que estaba a punto de pasar lo que hace a todo este proyecto todavía más deprimente de lo que ya es. Mac siempre fue alguien optimista a pesar de su depresión y ambicioso a pesar de las críticas. Bien pudo haberse quedado con la imagen que tuvo en sus primeros mixtapes como alguien sin preocupaciones que solo vive al límite pero sus aspiraciones fueron más grandes y por eso su música ha trascendido como lo ha hecho cuatro años después de su partida. Tal vez Malcolm no se ha recordado como uno de los mejores artistas de la historia y vaya ni siquiera como uno de los mejores raperos pero con Circles logró un nivel de honestidad y de humanidad que muy pocos músicos han podido alcanzar que se le pudo haber dado a alguien tan especial como Mac Miller Descansa en paz Malcolm James McCormick Gracias a todos por ver Circles definitivamente es un disco muy especial para mí y adoré volver a trabajar en este video Si les gustó no olviden dar like suscribirse y compartir Les hablo Yad Moreno y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!